De esa manera, nosotros iniciamos Buenas Noches Eso es, el inicio de nuestra historia Y nos vamos con la cuenta regresiva de los éxitos Con el indestructible Jugu de Ríos y toda la organización indestructible Vamos a bailar, vamos a gozar Hoy nos acompaña Ceci Morales Sí señor, órale Para el sonido soñador y sus manitas mágicas Todos los perros cerrados Sonido fecho coña Aquí iniciamos Buenas Noches Juanito Lle ¡Sale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es el zapatito Mirna Discos Cric Cric ¡Vámonos! Sonido cumbala Magia ¡Órala! Sabor Video filmaciones Martínez Juanito Lle La cámara perrona Si quieres cumpla ¡Sale! Échale fecho coña Saca de los pasitos prohibidos Hoy saludamos a la banda indestructible Puro indestructible Puro indestructible Puro indestructible Que suene Ese Jugu de Ríos ¡Vámonos! Hoy la banda de Nueva York Vamosísimo Chalupa ¡Sale! ¡Sale! Hoy la chamba manía ¡Ja, ja, ja! Que suene Y que suene con el estilo y el sabor Con el famoso y destructible Cácaro, claro Y que suene Que se acompaña el famoso kawama Ese kawama es un perro Oye nada más que suene ¡Báilale Chalupa! ¡Sale! ¡Sale! ¡Qué suene! Discos Cric Cric Uno pa' delante, nunca pa' atrás Ese cricri se vino a motivar Juanito Lai Que suene Sonido Condor Hoy la mando a Fantochera Ya nos acompaña organización ¿Quién cobra? ¿Quién es chato? ¿Quién es chato? ¿Quién es sabor? Y toda la organización en este punto Con el grupo ¿Quién es chato? ¿Quién es chato? ¡Pero qué bonito, qué sabroso! ¡Zumbia! ¡Eso qué bonito! Baila, goza, goza, baila Una cumbia sabrosa Ese jugo de Ríos Puro indestructible Puro indestructible Que suene Y que suene con el estilo y el sabor Aquí iniciamos el sabor Indestructible Johnny Ríos Ese famoso zapato Y todos indestructibles del sabor Sonido Ferrusel Oye, nada más El más abroso Oye, nada más ¡Oye, nada más! Video filmaciones Martínez La cámara perrona De todo el área triestatal Que suele Agoniza el tema Y para el mero mero del sabor El indestructible Juárez En Baltimore, Maryland Y bailalo Ponga en el sabor Dale que bonito que es sabroso Desde la urbe de Hierro New York Juanín Colay La chamba manía Agoniza el tema Ese Juve Ríos La banda de New York Maryland Con Érico Delagüe La banda de Norris Se va Ese Chapulín Niño sin hogar La banda Sanluque Salsala San Andrés Calpan Puebla El baavam Dale sabor El baavam Alexander El ba vamter La banda de New York Se va Ultra La banda de New York Un baavo El baavam Y un ba Christmas La banda de New York